Nos encontramos a nuestros amigos de Los Caracoles en los Lagos, lugar que se convirtió en set de graduación donde se llevó a cabo el rodaje de su segundo video, Un Chavo Sin Baro. Nos platicaron sobre la temática de este y sobre los planes que a futuro tiene este famoso grupo. Pero es una historia de amor, en la cual dice que le alcanza para comprar dos boletos para ir al cine y aparte a lo mejor le alcanza para las palomitas. Entonces le habla a su novia, diciéndole que si quiere ir al cine, pues él va corriendo por ella, volando. A pesar de que la lluvia estaba por caer, su presencia se hizo notar en Los Lagos. Varios admiradores se tomaron fotos y conversaron con los integrantes del grupo. El festival del 5 de mayo en Nueva York, ese sí, no sé, se reunieron 40 o 50 mil gentes. Y bueno, y nos invitaron, y hay otro festival más importante que te decía yo, que se llama Festival de las Carolinas, también van artistas de Centro y Sudamérica. Entonces también nos llena de orgullo que Los Caracoles, la verdad no es fácil, nos ha costado mucho trabajo y nos sigue costando mucho trabajo conquistar un país tan extenso como Estados Unidos. Finalmente, se despidieron delitándonos con un pedacito de su nuevo sencillo. Soco Peredo, El Portal Televisión. Te amo, no tengo nada que darte, te amo, porque es tu cumpleaños, te amo, para amarte tengo mil años. Por eso, tengo dos boletos para ir al cine, y ya se me alcance para palomitas. Y tú me dices que sí, voy volando por ti, chiquita.